Y no había nadie en la calle y la traje a la comisaría. Comisaría cuarta estamos ahora. Comisaría cuarta. Pregunté a una o dos personas, no la conocían a la bebé y la traje a la comisaría, no me quedaba otra cosa por hacer. Usted tocaba justamente timbre y le decían que no la conocían a la niña. Sí, no la conocían a la niña. ¿En qué estado de salud estaba esta bebé? No, bien, bien. O sea, estaba un poco sucia nada más. ¿Le llamó la atención poderosamente? Sí, me impresionó. Yo soy abuelo de la nenita y doy fe de que el señor obró de buena fe porque yo tengo un hermano ahí que está en pie de puerta de desalojo porque es un atrevido, porque se hace dueño de la casa, porque él no tiene nada que ver ahí en esa casa. ¿Con quién vive esta bebé y cómo se llama? Vive con la madre porque es mi hija y yo le doy alojamiento ahí porque tiene problemas con el marido. ¿Cómo se llama la bebé de dos años? Luz Kendra Rodríguez. ¿Luz Rodríguez? Luz Rodríguez. ¿Y qué hacía en el contenedor? ¿Siempre, a menudo, se subía allí? No, ya no se puede subir a esa nena, la sacaron, la sacó mi hermano que tiene problemas psicológicos. Él tiene la puerta para salir de desalojar la casa porque está en su sesión esa casa y ya tiene el juicio de desalojo porque es enfermo y se hace dueño de todo y no tiene nada que ver él ahí. ¿Cómo accedió esta persona, su hermano, a tomar a la pequeñita? ¿Nadie la cuidó? No, sí estaba jugando con los primos y en un descuido estaba mirando que nadie la estuviera viendo y la sacó en el contenedor y se metió a la niña y cerró la puerta. ¿Qué hacía la niña en el contenedor? ¿Jugaba? No, estaba paradita, estaba paradita. ¿En perfecto estado de salud? Sí, estaba sucia nomás, la cara con barro, las manos con barro y yo la saqué y pregunté, no la conocían y no se me ocurrió otra idea que traerla a la comisaría. ¿Usted acaba de hacer una exposición, una denuncia? ¿Qué hizo? No, no, yo vine y le presenté a la nena, le entregué a alguien que está de guardia y ellos me hicieron un tipo de... hay una declaración de lo que había pasado. No, 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 no. Gracias.